¿Ahora todos callados? Yo voy a estar acá en la cascada Puta, se desescuchan ahí Yo voy a estar acá como si tengo vergüenza en mi cara ¡Hola mis furros! ¿Cómo están? Esta vez no voy a dejar de que me hagan decir estupideces Bienvenidos sean a el primer capítulo de El Shooter Furro porque no me voy a aprender el nombre y eso le va a molestar al Zeb seguramente si no lo voy a pronunciar como las pelotas Y sí, está el Zeb aquí No, este es el Joa Les presento el Joa, hoy día es un gato Aquí están escondidos por alguna razón muy indecorosa está el Kitsu y el Zeb, cabrón les recuerdo que el Twitch es para toda la familia por favor, no se han desubicado Y sí, somos todos todos somos primos en estos momentos Uhhh, somos gemelos Somos uno gemelo Es que había que ducharse antes de jugar para no ser otaku Uhhh, Shusha, bote algo Espérate, eh, tengo que bajar el volumen a ustedes porque están todos muy fuertes Bueno Es que somos machos fuertes ¡Cállate! ¡Poderoso! ¿Cómo puede hacer eso? Somos machos fuertes y rudos ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero, espera! ¡Ay, qué hallo! El otro día me pasó en la fe se rompe la boñeta como quien tiene una lima ¡Jajajaja! 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 A ver, Aben Aben Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy el zorro El zorro no va porque ahora ya no es la poesía Es que la poesía viene en el DLC, por eso Sabía que me iba a decir eso, bueno Ya bueno, para los que se lo preguntan la patata no va a aparecer por ahora porque quiero ver si es que la cosa va bien así nomás con el juego y con llamada y toda la cosa Bueno, acá simplemente trata de disparar cosas y darlo vuelta Eso, ya ¿De qué servía esta cuestión? No me acuerdo Después se desbloquea que podías abrir una de tus guardias de subir de nivel O sea, la hechizo ya lo tiene ¡Ah, ya lo tengo! ¡Listo ya! Sí, ábrelo, ábrelo ¡Ah, no abro! ¿Con qué? ¡Abrir! 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 Se te va a dar un arma parece ¡Uh, uh, uh! A ver, espera Ya le puedes elegir un arma para empezar Y nosotros que somos pobres solamente empezamos con el arma base ¡Jajajaja! ¡Pobre! ¡Pero no se puede elegir! ¡No, no! ¡Me pongo nerviosa! ¡Ya sin tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Uuu! ¡F! ¡Listo! No sé qué elegir ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¡Tenido cuidado! Acuérdense de que con los números 1, 2 y 3 puede cambiar las armas Las granadas se tiran con la Q Se me está pegoteando esta wea Ahí sí ¡Los vicio putas! ¡Ya los mataron a todos weas! ¡No me tiraron a la de nada! ¡No me tiraron a la de nada! ¡No me tiraron a la de nada! ¡Siempre primero! ¡Ah! ¡No! ¡Espera esta cosa tira raro! ¡No! ¡Chau! ¡Chau! ¡No estoy! ¿Qué? ¡Me cerraron la puerta atrás mío! ¡Ah! ¡No te puedes salir! ¡Ah! ¡Verdad! ¡No puedo mantener la puerta! ¡Que soy pendeja! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ya les pegué! ¡Toma! 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 ¡No te pongáis enfrente! ¡Ah! ¡Lo bloqueé! ¡Lo bloqueé! ¡Soy bacán! ¡Toma! 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 Un caliz rebosante de energía misteriosa congeló para mejorar la energía! ¡Eso te mejora las habilidades que vais teniendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Esperate! ¡Te mejora esto ser más fuerte el poder! ¡Oh! ¡Te empodera! ¡Te empodera! ¡Te da! ¡Ok! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no sabéis ni qué para la para usar! ¡No! Es que es como... ¡Es que estamos en Steam en Twitch! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy lindo usted! Porque como tú hacía stream para menores de 18 años y para cabros chicos de kinder entonces como... ¡Mira con YouTube pares! ¡Se nota que no viste mi último video culiao! ¡Oh! ¡Qué os falta! ¡Qué os falta! ¡Qué os falta! ¡La patita! 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 ¡Oh nooo! ¡Ja ja ja ja! ¡Esta es la parte que no me gusta! ¡Hay un portal atrás o? ¡Hay que ir atrás al portal! ¡Sí! ¡Van ahí! ¡Oh! ¡Sniper! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡A ver! ¡Disparo a cualquier hueá porque no tengo idea! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! en que este va a ser uno de los pocos juegos shooter que los que me van a ver le digo a la gente que no está viendo porque tu madre me olvide que realmente no estoy en mi cuenta principal y el fuego me mata automáticamente estoy jugando estoy jugando el shooter furro que había avisado ven este un chute furro y este choro hay gatitos pero la diferencia a otros chúteres de que el mono en el bicho que tenéis que ocupar de hecho si se murió el yoga de hecho el mono que puedes usar no lo puedes cambiar a menos de que subas de niveles como te obliga al juego es como que o subir de nivel con cheto mare y te hacía un ser decente de la chucha eso ya llegué perdón me demoré mucho es como una manera del juego de ok aprende a jugar con tu personaje antes de probar otro porque el juego es difícil si eventualmente suele ser muy difícil muchas gracias a las personas que están invitando gente thank you tome 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 oh que bonito como todo hace oga pum azul como sé cómo estoy de vida ya lo vi abajo tú estás a mitad de vida bien eso es bueno depende a ver acá que por lo menos no estás muerta de momento eso es lo que importa ahora tendré algo para curarme no las curas solamente uno se las va encontrando durante el camino son esos como pastelitos que hay son boños de arroz son boños de carne bestia son boños de carne ay que rico de carne yo quiero esto es tan como que basado en cultura china cierto más que japón más o menos más técnica si es un juego chino es un juego chino es un juego chino chinchón chinchón basúcar eso uy y no se murió huevón pensé que le había ganado cuidado le disparan eso vamos al portal de vuelta si de atrás detrás y el portal morado y su portal ah eso los cofres rojos se supone que tú puedes entregar algo para obtener otra cosa ah no 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 depende del cofre hay un cofre que te piden una cosa super nada yo creo que te piden algo oye necesito curarme ay 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 acá trae un portal y acá hay un vendedor mire mira que hay un vendedor oh hola caballero cómo está te vende cosas a ver a ver que me vende ah el vendedor te puede vender comida de que hay de cura de hecho el vendedor que vende cosas no 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 este no el acuerde que el poker es el que vende las que la ayuda 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 ah hola arre que sos japonés no es chino es chino es chino es chino es chino es chino es un juego de chino farm igual que el otro juego de chino farm cuidado cuidado este loco tiene escuro hay ai hay que me pego es que regalo buele espalda no hay 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 cuja es tu mary esta meranda mi Está mirando a mí, así que aprovechense Toma, toma Aperta EQ toda la hueva que tenga ahí Si, si, eso estoy haciendo Ay, ay No, 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 me tiró huea Huea cochina, me tiró una huea cochina No, lo verde es de nosotros Generalmente, generalmente Ah, ya, entonces no me hace nada, ¿seguro? Ah, no 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 Uh, uh, weón Me acabo de salvar de una manera Se rompió Uy, ahora esta huea Ya, yo agarro cositas, porque no tengo idea Esto Esto es tesoro Ay, mira, que bonito Mira un cofre, hay un cofre, acá hay un cofre Un F Ah, no A ver, esto Si, con scroll Ah, este no, este no Y voy a buscar el cofre Uh, bueno, la gente que no está entendiendo qué carajos pasa Resulta de que estoy jugando un shooter Para los que no saben, soy una mierda yo en los shooters Entonces acá esto es como Quizás ser primero y último que vean O sea, si es que juego counter alguna vez, va a ser una vez Convergencia elemental O no va a ser en serio, claro Perseverante Perseverante normal, 50 de velocidad de movimiento Uh, mio Y fuera de que no solo es un shooter Sino que es un Rocklight O sea que cada vez que moramos y partamos de nuevo es diferente Ah, si, si Esa cosa que acaba de decir el Zeb Que no la entendí porque Fue el chico Ay ¿Quién fue? Ahí me perdí Ya no estaba dentro y parado Ah, por culiao Ah no, espérate Es metro vaqueda, no? No sé, lo estoy sintiendo, perdón Uy Yo quería dispararle a esa wea Ah no, espérate Por acá Por alguna razón En vez del arquero con escudo Leí arquero con es Eh Quiero otra arma Esta no es tan bonita, espérate No, esta no Otro cofre rojo Let's go ¿Dónde? Aquí Aquí a la derecha A ver Que, 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 que Que, 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 ¿qué? Ok Ah, algo pasa aquí Que por alguna razón no me apareció El aviso de que alguien se agarró mi cola Pero, bienvenute a que al menos lo escuche No sé que pasa, a ver, denme un momento Ah ¿Puede que hayas puesto el juego sobre las alertas o una cuestionación? No, para nada. Incluso sale el chat y todo, así que no. No es eso, dice... ¡Dale, con la silla me pone! ¡Buenas, hola, Tavi, que viene llegando! ¡Tavi, Tavi! Bueno, sigamos. ¡Sigamos, Leno! ¡Esperate, espera, espera! ¡No! Ya, voy. ¡Ah, a tomarle! Como consejo, nunca te quedes quieto. Sí, eso estoy tratando de hacer de a poco. Me cuesta, pero... ¡Au! ¡Ay, mierda, me pegué! Portal a la derecha, ¿eh? A la izquierda. ¡Ah! ¡Tú junto! Portal. ¡Perdón! ¡Era! ¡Perdón, que no te cuentes a la izquierda de la derecha, me confundo! ¿Qué es? ¡Ah! Da más daño elemental. Bueno. No sé ni qué estoy agarrando sinceramente. ¡Se ponen al portal! ¡Se ponen al portal! ¡Sí, al portal! Ven a portal, ven a portal. Sé que la pistola... Sé que la pistola va a ser para hacer esto. Como recomendación de la pistola. ¿Cómo sé cuál es la base? Número 3. Número 3. Sale un infinito a la derecha de la de las balas. Esa es la herramienta que me trajo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Este es el que más odio! ¡No es fácil! ¡Cállate! Mira, tenéis que avanzar. Así es fácil. Ok, ok, ok. ¿Cómo podéis correr aquí? ¡Cucho, te morí! O sea, podéis hacer el dash con el shift. ¡Noooo! ¡Uff! ¡Me alcanzó a pegar! ¡Me va a morir! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Espera que se recopre a tu juego, puh. ¡Doy! ¡Au! ¡Perfecto! ¡Hola, cabrón! ¡Oh, weón! ¡No me queda nada! ¡Me voy a morir! ¿Me va a morir? ¡No! ¡Espera que se recargue la barra de suño! ¡Y ven para acá! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Seth cree que cometió una equivocación. Ven para acá, puh. Yo te bloqueo una piedra. ¡No, no! ¡Yoba no va a ir! ¡Pues! ¿Cómo le hago acá? ¿Ah, se les puede disparar? No, no. Literalmente puse mi cuerpo para bloquear una piedra. ¡Hueo, no! Ya, pues, después de lograr el yoba. ¡Vamos, yoba! ¡No puedo, te chiquito! ¡Vamos, mon! ¡Yobita, vente para acá! ¡Ojalá no mueras! ¡Me la voy a morir, man! ¡Ah, se me! ¡Vamos, yobi! ¿Se murió? ¿Ya se murió o no? ¡Oh, no se murió! ¡Wow, qué sorpresa! F. Esa fue opcional, pero... Pero, obviamente, ustedes van a siempre entrar, así que estoy cagada. Antes no me gustaba, de hecho, yo nunca había podido pasarla. Aunque no lo crean. Ah... Me pongo nerviosa y grito más que la chucha. Acuérdese hechizo de que con el 1 y el 2 tiene otras armas disponibles, no solamente esa pistola base. ¿Ya sabía? ¿Oí? ¿Oí? Atrás de lo que es eso. Igual, gente, para que sepan que yo siempre tuve razón de que eran uno en el rumeno horrible y asqueroso los seres humanos, es de que acá solamente nos atacan estatuillas que tienen forma humana. A veces nos atacan bichos, pero el tema es que acá los buenos son los furros, ¿ya? Y los gatitos, los perritos... En la tapa consciente nos atacan tiburones y pulpos y pescados. Claro, porque es que están siendo esclavizados por los humanos, por eso. ¡Ay, conchitumadre, me asustaste! ¿Nada que agarrar aquí? Hay un pescado, por ejemplo. Oye, hay un sapo aquí. El mercadero, se lo puede comprar de pie. Ay, ya, dame pomía, caballero, por favor. Ay, eso, carne. ¿Quién le hizo la voz? ¿Quién le hizo la voz? ¿Quién le hizo culeo? Ah, mira, otro de pedrito. El polumen igual cero dice, un sapo que no te delata. Amén. Oh, no, ¿por qué? ¿Por qué de nuevo? ¿De nuevo? Ay, 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 ay. Ay, ver, espera. No, otra vez, por la chucha, me voy a morir. Otra vez. Es opcional, pueden no hacer. Que empecé a tener por placer. Ya lo sé. Elvin es mejor que la idiotes. Nunca más voy a engañar. ¡Aaah! 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 ¡Esta wea fue hermosa! Y lo logré. Y lo logré. ¡Aaah! ¡Soy bacán, weón! ¡La wea de bonita! Literalmente, literalmente queden uno de HP. Acá dice, se está perdiendo mi conexión. ¡Puta que lata! No voy a poder verme acá así en HD. ¡Ay! Se cerró la puerta atrás mío. ¿Cuál es la vida? ¿El azul o el de color verde? ¡Ay! Sí, el verde. ¡Ay! ¡Ayuda! Estoy disparando para cualquier lado. ¡Ay, me escondo! ¡Me están muriendo! Eso ahí está mejor. Tiene una granada en tus pies, Steph. ¡Corre! ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? ¡Rescatar con F! Ahí está, ahí está. ¡Me mataron a mí! ¡No! ¿Soy un fantasma? ¿Soy un fantasma? No. ¿Qué me pasó? Apretaste F y gastaste como los puntos que son para mejorar para revivir. ¡Me estoy hueveando! ¡Sí! ¡Puta la wea! ¡Qué pendeja! ¡No mames! ¡Un poquitito! ¡Ay! ¡No me voy a apretar botones! ¡No salió! ¡Pérate! ¡Ah! ¿Hay alguien que me puede matar aquí? ¿Ya lo mataron? ¡Ah, ya! No, ya nos estamos... Acabamos de... sobrevivir. ¡Ay, no! ¿Cómo? ¡Ni idea! ¡Ay, yo tampoco sé! ¡Es que hay demasiadas cosas que tengo que apretar! A ver, espérate, dice... Humor, enemigos afectados por las granadas... Todo el rato con las granadas. ¿Con cuál se lanza las granadas? Con la Q. Son súper útiles. ¡Sí! Están muy útiles. Bueno. Ok. Me da mucha risa porque si de repente terminan viendo cómo juega el juego del orto. Y dicen... No dispares parada, me da ansiedad por eso. Perdón. ¿Qué sé? No hay partón de albido. A mí también. Un chale, ¿no? Eri furro, sí. Soy terrible furro, loco. A niveles colosales. La comida, si yo la compro, me la como al tiro, ¿cierto? Y así. Hum, eso es un problema. Y este, no. No, no. Tengo tres dash. Qué bueno. Me tienes para mejorar. ¿Alguien te arma eléctrica? Compré. Bueno, no sé en qué gastarme la plata. Esta es una. Me voy a gastar en comida aprovechando. Yo tengo una. Sí, una vez. Y aquí, gástatela en este buen para mejorar tu arma. ¿Qué es? Ah, ya. No, no es. Perdón. Uy, pudiste haberme lo dicho antes. Te lo dije cuando corresponde. Es que no te estaba escuchando. ¿Qué parte de que no te escucho? ¡Ah! ¿Por qué está temblando? Se abrió el enemigo. Espéreme que me estáis asando. Claro. A 900 y aquí a 800 y tanto. Mira, Chizu. ¿Dani? Espérate. Somos calientes. Oh, no. ¿Qué? Oh, no. Mira. El topado de todo. Mira, me estáis dando vueltas como si estuviera en el microondas. Tí, 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 tí. ¿Ah? Mi catarse también es la misma, güey. Oh, lindo. Ok, ok. Ya, vamos. Estoy ready. No es cierto. Vamos a pagar todo el mundo. Este boss que nunca me lo puede pasar cuando recién pese a jugar el juego. Uuuu, ¿verdad? Este culeao. No, toma el otro. No, no. Ahí, ahí. Está mirando a mi cara. Me acuerdo, es que la cabeza es el punto débil. Ah, ya estáis corriendo con chitumare. Está pú, culeao. Da cara. Voy a poner chitumare. 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 Usted y yo, con cuea, así, go. Que no me vea a mí, por favor. Que no me vea a mí. ¿Qué pasó? ¿No tengo bala? Me estáis weando. En el piso, rompe los frascos. En los bordes del mapa hay frasquitos que rompí. En eso ando ahora. Eso. Lo vamos a matar, cabro. Cabro, lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Es que tengo bazooka. No. No, 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 no. No. Ahí. ¿Lo están ayudando? Párate chitumare, prepárate. Hermanito, estoy yendo para la casa, tranquilo, weón. Estoy en chapico, hermanito. Gracias, Tite. Hola, ¿qué tal? Muy buena gente. ¿De qué me perdí? Gracias. Estoy jugando un shooter furro. De eso te perdiste. Y que a bazooka soy se caga ese culiao. A ver. Que puedan encontrar que sea mejor. Un árbol. Ni una hueá. Oh, oh, para mí. Oh, oh, lindo, lindo, lindo. Veo, eh. ¿Qué fue eso? Muy buena pregunta. A ver. Esto no. Esto no. No pregunte las respuestas que nos quieres recibir. Mira, había cosas para dispararle que explote y no me di cuenta. Ay, ¿qué fue eso? Fui yo para que explote en la emoción. Cabro culiao. Explote en la emoción. ¿Estás listo? Para la otra, chicos, les prometo de que voy a ponerle algunas cositas para que sepan quién está hablando y todo eso. Es que no lo preparé lo suficiente porque soy pendeja y no tenía ni siquiera el juego instalado. Pum, 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 pum. Si querés, si querés, si querés, que te puedo hacer como dibujo, dibujo mierda para verlo de cada uno. Ya, házeme, házeme, eh, de los cuatro. Sí, vale. Con una cara chica es suficiente. Ah, verdad, tengo que apretar acá, F. Dice, es misión complete. Yeah, dice, se entiende. Ya me lo esperaba. Ya me lo esperaba. No, no digan eso. Acá hay un geleo, acá, 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 el esposo. ¿Y qué hace esto? ¿Descansar? Te cura toda la vida y toda la armadura. No tenía nada. Si estoy enfermo, ya no estoy enfermo. Oh, simpático. Bien, ¿a dónde hay que ir? ¿A esto? Como debería funcionar el sistema de salud chilena, pero no lo hace. I-A-X. I-A-X. Ay, ay, ay. Eso. Uy, ay, ya. Esta arma me gusta. Me gusta. El gordo. La gente se mea guiola. La gente se está guiando a jugar a mi guan. Sí, pero me está viendo a mí, pues conchito madre. Ah, no. La hueona. El portal, el portal. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? El portal, portal, portal. Pero hueona, el que digas el nombre no me hace encontrarlo, mierda. ¿Cómo se...? ¿Había la manera de pinguear en este juego? No me acuerdo. Es con la C. Es con la C. Oh, ¿dónde estoy? No, no es con la C. Ah, aquí estoy. Ahora con la V. Una de las dos. Me encanta que todos seamos tan iguales. Ah, y bueno, ¿y qué hay que hacer aquí? No entiendo. Pelear. Pelear. Ah, bueno. Mira, ves algo, mátalo. Eso. Ok. ¡Muérese! No sé cómo... Ya viene, ya viene, ya viene arriba. Solo sé que tengo que matar. No sé, no sé quién soy. Son reptilianos, hermosos, sensualones, pero que tienen que morir. Porque no son tan sensuales como yo quería. Y recuerden, gente, si contratan a un stripper y no les gusta, matenlo. Ah, ok. I mean. Funable. No vale otro comentario. Puta, ¿quién me está pegando, weón? El fuego que está en el piso. Ah, vaya. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque te lo quiero dar la cara. Yo no daría el consentimiento para golpearme. ¡Mentira! ¡Eso es muy falso! ¡Eso es una gran mentira! Oye, oye, oye. Eso es contigo. Determinación pétrea. ¿Qué es lo que es pétrea? Poder elemental. Daño elemental. Velocidad. Quiero ser veloz. ¡Miuuuu! Soy veloz. Soy Francesco. ¡Franchesco! ¡Franchesco! ¡Virgonini! ¡Miuuuu! 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 Por cierto, pónganme ahí en los comentarios si es que se escucha bien y toda la cosa. A ver, voy a revisar. ¡Bajaron los precios de la sub de México! ¡Aaaah! ¡Ahora cuesta 50 pesos mexicanos! ¡1800 chileno! ¡Aaaah! ¡Que charo! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Suscríbanse cabros! ¡Suscríbanse! ¡Ay no! ¡Entré! ¡Entré sola! ¡Ay no! Si las suscripciones... Sí las suscripciones... Si las suscripciones... ... me voy a ir hasta Chile, yo regalaría... ¡Miuuu! ¡Uy huevos! ¡Me cague! ¡Necesito un pañal! ¡Ah! ¡Tienes que limpiarte! Volviendo a que sí, estoy en paguagua. Solo estoy mostrando mi... ¡Oye, conchetumare! ¡Es que se empulga con su teoría de mierda, huevo! A mí me encanta de que su teoría no tiene ningún fundamento con Chetumare porque el culiao ni siquiera ha venido a mi stream, puto. Pero yo soy el grupo etario de tu discord. ¿Eres el qué? El grupo etario de tu discord. Ah. Ah no, no realmente. ¿No? No. Eres muy abueona, para darte cuenta. Ah no. Jajajaja. Mira, puede que sea el sexto. Te sigo, ¿a dónde tenemos que ir? Yo sigo gatitos. Aquí, aquí. Me encanta porque tengo que seguir gatitos que están tan bonitos. I might be stupid. ¿Espero? No, no hay pero. No era nada, es una simulación la wey. Kunai de fuego. Alguien dijo, Kunai con cadena. Y yo disparando como enfermo y no hay ningún enemigo, puto. Espera, espera. En el artesano, espera, avance. En el artesano hasta allá atrás. Me vale ver que el artesano. ¿Dónde? Ahí está. Ahí, ahí sí. Ah, sí puedo saber dónde está. Ay, qué chulo. Sí, con la V. Con la V voy a apuntar. Oye, está esta weona hoy con la V. Oye, este weón, ¿qué es lo que hace? Te mejora las armas. Te mejora las armas. Te mejora. ¿Y cuál estoy usando? Esta, ya. Esta, la quiero mejorar. Igual la idea es que vaya constantemente a agarrar dos armas nuevas, porque generalmente son mejores a medida que vaya avanzando. Me estoy weando. A ver. No, la verdad que no. Uy, ¿y esto? Ah, no. No es bonito. Si tú veías al lado del arma, tiene un más. Más X. Y esa guada te indica que están bajando. Sí, pero hasta ahora son todas menos. ¡Uh! Cuchillo de fuego. Hay un portal, Carlos. No, por favor. ¿Por qué tienen que ir a los portales? Bueno, espera. Lo primero es que hay que limpiar el área. Ah. Uh, cierto. Hay enemigos. Jejeje. Bueno, gente. Bienvenido al gamoplay más idiota, porque de una persona que no sabe jugar. Jejeje. Está jugando aún así. Uh, uh. Los guatones, los guatones. ¿Qué es un genocidio? ¡Ah! Una liberación del lado que está ganando. Sí, eso es verdad. Tienes un punto. A ver. ¿Quién falta? ¿Acá? Esta hueá chica. Eso. ¿Quién falta? Dice. Jejeje. A ver. Eh. 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 Ahí está. F. ¿Y ahí acá qué digo? Eh. Capacidad de granada de humo. Daño. Me apoyo. Hay un portal atrás, portar atrás, portar atrás, portar atrás. ¿Por qué te gusta los portales putas madre, eh? Jejeje. Ahí, el el vuelo apretó como veinte veces. Es como... Acá, 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 acá. Acá, acá, acá. Acá, 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 acá. Llevamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué me ponen dice? ¿Pacuando...? ¿Pacuando...? No se trata de furro, entonces no, no me interesan. En total hay un furro en ese furro Si, y el furro que le ha hecho más fanservice que la chucha No, no, es que no es que le hayan hecho fanservice, es que por algún motivo tiene una skin que lo convierte en mujer Y a eso le hacen fanservice, porque es hombre, pero tiene una skin que lo convierte en mujer Mamá, no puedo pasar esta weá, yo no soy buena en parkour Parkour No, conchetumare, si esto se prendió fuego Bienvenido a, bueno, a 10 horas de parkour, weón Con la chizu Si no puedo, pues conchetumare Ah, me voy, chao Inténtalo, ven, ven para acá, sigan No ¿Dónde estáis? Arriba tú Arriba Salta para acá, tú puedes llegar a este A ver Tenés que saltar y ocupar el desplazamiento en el aire ¿Qué es eso? Saltar y después saltar y shift No, no necesitaré para eso Vamos Yo ya veo a la gente, el agente tiene que estar muriendo en el chat ¿Por qué? Ya, ahora salta para acá arriba Se fue tranquilo Y ahora para allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Y ahora salta y atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Me acaba de empujar ese culiado Kitsu sale de ahí Enfermo culiado Con lo que me costó llegar ¿Te dais cuenta que me cuesta el parkour? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chu! Ahora sí Salta y shift Salto y shift ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Qué llorga! ¡Qué llorga! Ahora piqué en estas dos piedras Ya, ok, ok, ok Y después al final shift Bueno ¡Salta shift! ¡Salta shift! ¡Salta shift! ¡Salta shift! ¡Salta shift! ¡Salta shift! ¿Entonces sale? Bueno, está bien Lo voy a intentar una vez más Es que son monedas Son pocos chocos Es que pate la pistola con el 3 Porque con eso te pones más rápido ¿Me estáis hueviando que esta hueá Igual que el counter? ¡Sí! ¡Me estáis! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué paja! ¡No! ¡Me empujas! ¡Aaah! Ya me voy de aquí ¡No! Me voy indignada Me voy indignada ¡Mi buenastigo! ¡Ya me dio ansiedad! ¡Me ponen dice! ¡Dios mío! ¡Chizo no está tan difícil! ¡Cállense! ¡Que soy nueva en estas hueás! ¡Que no es lo mío! ¡Entiendenlo! Son unos puriados A mí me costó Conchito, recién me di cuenta Que no sé que el... Es porque a mí no fue A quien se le costó más que la cresta La primera vez Porque es que suena el argumento Con el plataforma de atendente Puta, la primera vez Es que es difícil Pues eso es lo que pasa ¿Ya nos vamos para acá? ¿Aca? Sí Ahí la... ¿Puedo ir la manita? ¿La manita ahí? ¡Listo! ¡Vamos listo! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¿Quién falta? Que levante la mano El buen que le faltó el pergamino ¡Jajajajaja! 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 ¡Buena, Conchito! ¡Ahora cómo estamos! ¡Hay un zorrito! ¡Mira! ¿Dónde hay un zorrito? ¡Ahí está el desgraciado Que está invisible! ¡Ya murió! ¡Som o un murcileo y tres a zonas a la parte! Y así que buenais mucho zorro ME MUERON, ME MUERON, ME MUERON No sé con cuál tengo que estar disparando Esta es la unión, esta es la que me gusta Ah, esta es la que me gusta, pues mierda El peli ganó ya en el fondo Ah, cierto el peli AHHHHH! NOOOO! ME MUERON, ME MUERON! Ayua, 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 Ayua Ayua, 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 Ayua Me pongo un nervioso ¡Eeeeh! ¡Reviví, cabrón! ¡Eeeeh! A ver, ¿acá qué hay? ¡Buena, cabrón! ¡La hicimos, tívoro! Nunca dude Nunca dude Sí, vivo, vivo ¿Cómo te lo digo? ¿Qué te dicen ahí? La gente se cae en la nido ¿Ya por dónde? ¡Au! Estoy 90% de suerte Creo que debe haber una cripta A ver, esperense, esperense Necesito que me esperen un poco porque voy a acomodar el chat Porque el chat está en un lado Y no El chat El chat El chat El chat Bueno, me estoy muriendo ya ¿Dónde me murí? ¡Puta! Yo me muero cuando quiero un bombón ¿Dónde hay que ir? Es que te morí ¿Tú? ¿Tú? ¿Derecho? ¿Aca? No, me la quiero a morir ¡No, me la voy a morir! ¡No, me la voy a morir! ¡No, me la voy a morir! ¡Una bala casi! ¿Quién se murió? Aca Empieza a navegar duro ahora Acá, acá, yo te ayudo ¡Eh! ¡Te ayude! ¡Que soy vacón! ¡Yo ayudo a la gente! ¡Cabro! ¡Yo ayudo a la gente! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi mato al sapo! ¡Uhh! ¡Sapo con chitumare! ¡Sapo con chitumare! ¡Dame ahora más! ¡Ahora comía, weón! ¡Me estaba muriciendo! ¡Casi mato! ¡Sapo con chitumare! ¡Te declaro! ¡Sapo con chitumare! ¡No! ¡Yo lo declaro sapo salvapapa! ¡Que puta que me salvó las papas! ¡Casi me muero! ¡Y él me salvó! ¡Cállate mierda! ¡Eh! 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 ¡Disculpa por existir! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Y se me olvida que tengo granadas! ¡Eh! ¡Elimina el gusano! ¡Tiene el guatón culiado que está acá! ¡Dale! ¡Que un toro! ¡Cagaste! ¡Yo me escondo! ¡Como una puta! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Es rojo acá! ¡Mmm! 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 ¡Deja! ¡No! ¡No quiero dejar nada! ¡Cagaste! ¡Oh! ¡Exploticié algo! ¡Y fue bacán! ¡Ahí dejaron algo! ¡Ahí dejaron algo! ¡Anda se explosiva el día de hoy! ¡Anda se explosiva el día de hoy! ¡Ando explotacionando! ¡Que bueno! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Déjele! ¿Qué es esto? ¡Ah no! ¡No es nada! ¿Cómo juega el queso de estos juegos? ¿Tutorial sencillo? ¡Para mí! ¡No sé! ¿Dónde estáis? ¡Ahí estáis! ¡Es que el problema es que son... ¡Jajaja! ¡Re nervioso! Dice... ¡Ve al punto blanco para apuntar bien! ¡No! ¿Al punto blanco? Este es el punto... ¡Ah! Se refiere a la mira, ¿eh? Pero eso es como básico ¡Sí! Yo ya sabía... El que lo haga mal no significa que no sepa que hay que hacerlo Pero los higos... Esa es la pierna es para caminar ¡Jajaja! ¡No, wey! Si tu... Si tu matas a un enemigo se muere ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Te os gustaba más? ¡Ah! ¡Uuu! Me llegó una escopetación de los higos, wey ¡Yay! ¡Dijo Yay! ¡Mi bichito dijo Yay! ¡Fue bacán! ¡Fue como Yay! ¡Yay! ¡Jajaja! ¡Gavieta! ¡Gavieta! ¿Dónde estáis? ¡Gavieta de mierda! ¡Muerte la gavieta! ¡Casi pium! ¡Casi pium! ¡Pium! ¡Pium! ¡Casi pium! ¡Casi pium! ¿Se murió, no? ¡No! ¡Aún no falta! ¡Uuuu! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ha sido liberado! ¿De qué? ¡Ha sido liberado dijimos! A ver... No... Tu... Tu prueba gratis de la vida... Ha expirado... ¡Qué buena! A ver... Eh... Creo que que dice... Daño infringido... Orden... Here... Es el arroz... ¿Qué me dicen acá? Dice... Explosionando... Explosionando... Prende el monitor para ver... ¡Jajaja! ¡Prende el monitor para ver! ¡Prende el monitor para ver! ¡Prende el monitor para ver! ¡No wey! De hecho... Es un insulto bastante como en el best shooter... Así como... ¡Wey! ¡No wey! ¡No wey! ¡No wey! ¡No wey! ¡No wey! ¡Gente no sea mala! ¡Sólo sean crueles! Siga... Pero... ¿Dónde? ¡Ah ya! Voy para allá... ¡Levante la manito! ¡Levante la manito! ¡Arriba las patitas! ¡Cochitumare! Ahí dice... La frase... ¡Arriba los coratones! ¡Si matas a un enemigo se muere! ¿Dónde? Lo chico es que eso es un meme de verdad... Porque había un juego... No recuerdo exactamente... Ni que de verdad... Se aconseja... A ver... Como en gracias Capitano... Ay... Me tapo... Me tapo... Porque tengo frio... ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Chucha! ¡Qué buena frase mareo! ¡Gabro! ¡Me mataron! ¡Ayuda! 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 ¡Me ha mori! ¡Me ha mori! ¡Me ha matado! ¡Ahí está! ¡Me muero yo! ¡Me muero yo ahora! ¿Dónde está ahí? ¡Ahí está! Ahí está... F Yo ayudando Porque me gusta ayudar Oh, acá hay otro weón Otro que estoy ayudando Cabros, cabros, me voy a morir No puedo Pero conche tu madre Paloma culia No, 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 ahí está F, 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 rápido, rápido Levántate, Mario Levanta de hombre flojo Sale a pescar Me va a morir No puedo, ya me estoy muriendo Ahí, ahí está Que la madre está linda Para navegar Para navegar que se está muriendo El Cep, el Cep, cabros, cabros No Ahí salvenlo, salvenlo Ahí lo están salvando Conche tu madre, la cuenta de salud Te va a salir más cara que la conche tu madre yo espero que tengas un buen seguro de vida me gusta el juego y están haciendo ustedes que eso no voy a resumir después no se preocupen dijeron chizo si es lo que importa quien me disparo no me dispari yo no fui respetame el lagarto respeto respeto pistola no 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 gracias por darte cuenta antes de que te lo dijeras aunque disfruto el que te Soy bacana, eso. Toma, 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 Toma. Muere, muriciere, muriciere, Toma. Uy, cuchito madre, me quería matar. Casi me mata porque me estaba tratando de matar. Ah, mira, no es pensadora. Somos de Chile, yo estoy ahí. Somos de Chile, huevón. ¿Estás insultando a mi país? ¿A mi chilito? Sí. ¿Pero Yuba? Quería estar segura. A ver. Mira, estoy volviendo a morirme, déjame. Soy propenso, me gusta morir. Que puedo esperar y que no se me respira. ¡Oh! ¿Por qué me disparais? Si solamente te estaba piscando, huevón. ¡Ay, ay, ay! No, no. Uh, 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 uh. ¡Me estoy muriendo! Me estoy muriendo, 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 me 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 muriendo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, cabro. Estoy lista, estoy ready. Muérete, concha tu madre, esto. Ay, ya no quiero, huevón. ¿Qué te está hablando vos? ¿Y por qué no me habláis a mí, weón? Ya no quería hablar conmigo, weón Es que si te ponés como Te ponés como video de reacción de YouTube también ¿Qué? ¿Sí, weón? Es que no escuché, po Pero aún así, mira conchetumare No sé qué dijiste, pero en el culiao ¡No! ¡Me metí! ¡Cabro! ¡Ah, no! Se metieron conmigo ¡Ah, no, no! Se metieron conmigo ¡Qué guay, polícola! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Me vas a morir! Hola, Yobi, ¿cómo te va? ¡No! ¡Ah! ¡Está difícil! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No canse! Se murió, se murió, weón Se murió por tratarte de salvarme Gracias, Yobita, por morir ¡Gracias, Yobita! ¡Gracias, Yobita, por morir! ¡Gracias, yobita, son unos culeaos! ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer para revivir al Yobita? Venir a comprar ¡Ah! ¡Tenemos que comprarlo, putas! ¡Tenemos que morir! ¡Tenemos que han muerto Yobita! ¿Qué te digo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si este juego se cree en Latinoamérica Tienen que comprar gente, weón Si Pagar por la vida de tus seres queridos Que es esta, weón Yo existía más solidaria ¿México? ¿Salud pública en Chile? ¿Te incursas? Ok, ok Mmm... No es un problema ¿Por qué? Au! Ah, ¿Por qué? ACH No, no, ya voy, ya voy, ya voy Ya, voy, 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 al Kito, al Kito Cuidado, cuidao, cuidao, que está la... Me van a matar ¡Esto creo! ¿Atrás qué? que hay atras? no lo veo me mataron me mataron ayuda socorro gracias tan amable despues te cobran con carne con un aceito si si claro con aceito no me gustara la onganiza aunque soy desigual el choripan siiii que exquisite cabro entiendan por favor que la onganiza no es lo mismo que el choripan son no es la misma wea no es lo mismo no tiene los mismos sabores no weon que sea superior a otra cosa no weon ya mentira no es la misma wea no weon no son la misma wea pero son de la misma familia ya pero no son la misma wea po es importante weon es como que digais que un fennec es lo mismo que un zorro comun po weon pero si los dos son zorros po weon ya pero no son lo mismo po weon uno es un fennec y el otro es un zorro culeado normal igual puede ser un choripan con longaniza no y tambien se le llama solo choripan no se le llama longipan longipan suena como un grupo de música weon esta bueno igual oh que bonito el ching este culeado weon no lo habia visto no habia visto tanto no? changos ok se ve bonito mientras no me quiere matar asi que me alejo por ahora me mataron oh shit oh fuck me acabo de dar cuenta cual era el problema no tenia bala momento pana alerta señores y señores el momento de hoy dia estamos evidenciando un momento pana el zorrito tiene un bigote no puedo eliminar la bomba weon ah hay que acercarse si hay que acercarse y alejarse estas callando ponche tu madre weon que dificil matar a este bicho granadas 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 oh todavia estas vivo weon pero porque vivis tanto oh no 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 no no, ahufen ah donde esta? donde esta el enemigo? no lo veo ya se emerio porque esta lleno de da de , de danses de foc ahh es25 ahhh era eso ah le podes disparar a cola sim oh no no ahバイ no no aparecia eh como funciona que me dice Panamomen hammer la longaniza y chorizo más largo ya em volvio ahora con microf en Microsoft SG qué 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 amigos está bien si te ayuda le prestar atención en la casa así que se fallaste no sé qué significa y esto a ver qué dice la red en el choripán empadreada de chorizo asado no sale longaniza es más grande de 20 centímetros aproximadamente y el chorizo no sobrepasar los 10 centímetros y los re diferencia es que respecto a ser basado en el cual el chorizo bien atado a uno al otro de las longanizas no porque igual la gente se hace choripán con chorizo en la primera vez que la chiquilla se enfrentará esto y creo que no va a terminar bien no no lo creo no tengo armas corrosivas no tengo el con agua en verdad pero no está entiendo la corrosión bueno bueno por qué te poniste me parece que es la primera sesión llevamos 46 minutos y se va a acabar ahora porque dudo que matemos a esta web así que es imposible si técnicamente cada capítulo va a ser un intento de pasarnos el juego a menos que sea muy corto claro pues a menos que sea muy corto y lo intento de nuevo dónde están por allá por allá oh no oh no ya empezamos mal empezamos muy muy mal ah tuve que andonarte totalmente apretado oh no oh no oh no no miedo no fiar eso 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 no me va a atacar a mi me va a atacar a mi oh o o o o o o o no venga para acá ah ingresa min bueno ahora los que no habían entendido resulta de que en este juego puedes tienes que intentar como varias veces el subir de nivel durante todo el juego luego te matan y tienes que empezar desde cero si desde cero mierda revivía 12 personas pero con mejora puedo mejorar supervivencia que es esto hay que gastar todos los puntitos porque no se no se guardan así que gastan los dos ok no sé qué es esto esto que lo que arma tiene mayor probabilidad de conseguir inscripciones y no tengo más en serio como digo debe gastar todo lo posible porque no se guardan y cuando hayan 75 cuando veo cuánto me agrada y está 7 reventaron el equipo antes de que le pudieran quitar la mitad de la vida de hecho ni siquiera le quitamos la mitad de la vida porque ni siquiera que tengo un punto de vida porque hay que bajar el escudo primero estábamos en la verga we me da mucha risa porque está diciendo nunca vamos a ver el final entonces gracias 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 por esa por ese apoyo un ser no mejor de tu habilidad un mejor de tu habilidad no estoy pensando estoy pensando ay yo apreté cualquier hueá soy una imbécil ya para la otra vez me toca leer más ahí está señor 12 flecha nube bueno yo pondré preparar al toque cabros que dicen lo intentamos una vez más usted quiere hacer que hacer como una ronda una rama me importa un pico déjole ah bueno entendible tengo buen día dice para tener más oportunidad reselle al de arriba reselle perdón reselle cállate reselle reselle esperate voy a agrandar el chat weon porque no lo veo reselle saquen la manito saquen la manito saquenla saquenla es como reselle no se puede sacar las manito jajaja esperate tengo que poner la manito tengo que poner la manito ahí hay que poner la manito ahí hay que poner la manito nooo que 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 paso que paso que paso tenéis que elegir tu arma aaaah claro soy pendejo chambos un poquito un poquito de repente a veces tupsi tupsi quizás bueno me llevo esta pues que tanto listo perhaps quitsu quise quise en cual se metieron en el oscuro en el morado nooo no quiero porque mamaa aaaah bien hay que pelear nomás un poquito ah solamente pelear ah bueno interesante si tu derecho a la vida ha sido revocado ay ay soy weona sigue tu corazón sigue tu corazón ¿porque camino lento? ay si porque estamos recién empezando es seguro el arma que tiene equipada si el arma es muy grande pesa más aaaah que choro cuando se hay una pistola como es chiquita pesa poco ay no puede ir porque esta chiquita eh que esto no se si te viste cuenta te acordais de esos scrolls que hacéis mas daño con un elemento pero recibe mas daño ese elemento si lo cambiaron porque se dieron cuenta que nadie lo ocupa y bueno es como si asi que ahora literalmente son puro beneficio ooooh que bacan como le peguee a ver a ver espérate 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 ahora esos scrolls lo cambiaron para que así 25% mas de daño con el elemento y aparte y si y si estáis bajo el efecto del elemento el 50% mas de daño como que tiene que cargar mucho esta arma ahí está si me muere que me muere si si eso estoy viendo sigo por eso es de que camino con ella cargada asi como brrrr ah ya no bueno ee fe a ver que dice aqui ahora si me voy a fijar a ver eeeeee daño de las granadas eso que me dicen dicen damn que buen cambio por que? efe manito arriba las chistes dos puntos de celda pero cabros de celda de celda de celda la leche si no se la reza celebre Reza Se le renza Se le renza Me cae en remare ¿Qué es la amistad sino un poco de bullying? Un poco bastante ¿Una buena amistad? ¿Solo un poco? Un poco mucho ¿Qué es el bullying? El bowling es un lugar donde tu jugas a los bolos La amistad es parecido La amistad es parecido al bowling Osea agarra el pelote y tirarlas contra unos pinos Hay un cofre rojo acá Elemento Orbe de energía obtiene el mismo tipo de elemento ¿Dónde está? Ah el rojo Verdad, no, yo paso No me gusta porque nunca se que es lo que estoy haciendo así que no Dice... El rojo es bueno No, no, es que lo leo y no lo entiendo A eso me refiero Pero pregunta Ay no, que paja Tiene algo parkour Ese cartel no puede traerme porque yo no se leer Jajajajaja Jajajajaja Mira conchito madre Si a veces Ah tengo que poner la patita Yo... La patita, la manito La manito Que la patita, que la manito Y que voy a matar a mucha gente Porcelzie La patita, la manito Vamos a matar a ese pipílyo Au... Au... 이런enteות Pero no era el Zane Perdón Puta, la hueá no la ex alteré Malditos tribales que no se dejan colonizar tranquilos we jajajajajajaja oye, ni que estuviera por el marido que me va a hacer que paso? va respiro hermano que venien estan cruzando de la otra sala para acá si, al parecer si no, no, no pase, no pase, no pase no pase, me viene crypta vamos a la crypta a la crypta? vamos a morar hay que matar ¡No! 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 Oye, esto es divertido. Matar es divertido, no entiendo por qué lo hacen. Ahora entiendo por qué les gusta tanto. ¡Tengo, tengo Berserker! ¡Tengo Berserker! ¿Berserker? ¿Ahí? No sé, me salí ahí Berserker y yo dije, ¡ay, mira que lloro! Me recuerda el rol que estamos haciendo. Por eso no tienes que salir y hablar con extraños, ¿viste? ¿Viste lo que pasa? Yo hablo de las personas que quieren. Si es para mí que es un psicopata que me quiere matar, ¡gajes del oficio! ¿Cuál oficio, idiota? ¡Gajes del oficio, dije! Estamos experientes. ¡Ah, verdad! ¡Me cagaste! ¡Ah! ¿Cómo está? ¡Toma! ¡Pyum! ¡Pyum! Ven, si yo hago el sonido con el disparo, sale más efectivo. Tienen que decir, ¡Pyum! Me niego. No te niegues. Te declaro. Te prohíbo que te niegues. Te declaro. Te prohíbo que te niegues. Te declaro. Eh... El daño elemental, hay que echado que hay armas que tienen el rayito, el fuego y el ácido. Sí. Ya. Esos son tipos de como daño, que es el daño elemental, porque tienen un elemento. Al atrás, vengan. Al atrás, vengan. Al atrás. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cambiste dinero por placer? ¿Qué? Yo jamás he hecho eso. Ah, no, mentira. Espérate, sí. Hoy había fuego en el suelo al comienzo. Casi me muero. Me están poniendo acá. Si ves una señal de peligro, significa peligro. Son unos culiados, huevos. ¡Gracias, Capitán Oviedo! Me morí. Hola. Hola. Oye, ¿quién me estaba pegando? ¡Ay! El fuego que está en la pared. Ah. Es que soy muy ansiosa. Y me da cosita. Oye, ¿pero no me pegís todavía? Pues bueno, si estoy pasando. Ok, chizo. Te lo voy a decir, a pesar de que no lo vas a entender y no lo vas a retener. Pero te lo voy a decir igual. Básicamente los daños, tres tipos de daño elemental en este juego. Eléctrico, corrosión y fuego. Y cada uno es efectivo contra las diferentes barras de colores de vía del enemigo. ¡Oh! Nunca lo hubiera imaginado. El amarillo, el azul al azul y el rojo con el rojo. Ya. Como Jorge... ¿Por qué entran tan rápido y no me dejaron verla? Van hasta arriba, maní. Lo pueden cancelar en todo caso, ¿no? Datadina. Ya. Ya no, ya a menos. Ya, ya me dejé de ponerle hoy. Ya no me... Ya me dejé de ponerle, no... No. Vamos. Dije. No, no acababa. Me niego. Ven conche tu madre. Oh. No. No... Acaba otro. Si te mueres significa que moriste. Ja, 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 ja. Un sniper No me acuerdo de que juego, también tenía puesta esa cuestión de como cuando impactas a un enemigo en la cabeza es conocido como un headshot Sí Pero ya, esto es más comprensible Porque está en inglés, ahí tiene sentido que lo avisen Creo en un juego que sea más visto, no un shooter competitivo que lleva años Ah, bueno, sí, así pues sí Tome, caballero, le regalo mis balas No sé que diga caballero porque es un caballo Que me duele Tienes un punto, no es el punto que buscamos aquí, pero tienes un punto Exacto Pero me gusta tu estilo, chicos Ay, yo ya estaba comprando huevos mientras te estaba matando a los bichos Chucha Clásico, siempre nos deja el trabajo a nosotros Sí Ah, sí De hecho, sí De hecho, yo soy el que más lo sabe Sí, y ya lo estoy mencionando ahora recién es como, bro Bueno, el éxito del éxito se está matando De cadáveres ¡Ah, nos mataron! Bueno, el máverice No, ja, un screen Hay un Poker arriba, un sapino ¿Cuál es el final del juego? ¿Se está matada del gato con botas? Todavía no lo hemos podido ver Y le aseguro que en varios directos no lo vamos a poder ver Sapo 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 Bueno, yo me voy con esto Porque ya estoy Me acabo de curar Fushare ¿Nos vamos? Mueve lo que Dios te dio Te observo Vamos, manita arriba Aún no puedo creer que las dos veces que fue buscar el hechizo El aeropuerto bueno está sonando la misma canción Tengo mucho miedo De que si es que voy una tercera vez Pase lo mismo El destino ¿Mueve lo que Dios te dice? ¿Fino a final? Oh no, 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 no Acá pusieron La hechizu comprando armas Cómodamente Todos los demás sacándole la chucha a los monstruos A los monstruos A los monstruos Al sapo No, pero cabro No alcanzo a hacer nada Se apuraron Con el Kitsu Con el Kitsu Perdón ¿Qué te estáis arrancando conche de tu madre? Ven para acá Dame cara Longiguleado Me está mirando No me gusta que me mire Hay un límite que rompe el Ya nací Ya nací Está haciendo live stream ¿Qué es eso? Wow Wow No me gusta que me miren Ah no Que él me miren Yo dije que me miren No que me miren Me encanta que me miren Pero no que me miren Él Él no Quiero que me miren No me miren conche de tu madre ¿Qué vas a hacer? No, 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 no Cuando te mire Diosito No me miren Mierda Estoy haciendo que cazas Me está mirando mucho Cabro Me está mirando mucho Me estoy poniendo nerviosa Me morí ¿Ves? ¿Ves lo que pasa cuando me mire demasiado Se culió? No muero O sea, le hice Me encargó No No Más cala Oye, la vez pasada Este weón no me había matado ¿Cómo puede ser? ¿Por qué me estoy haciendo? No Véanlo Las cajas Oye, ¿por qué no funciona? Siento que tenemos muchas peores Más que la ventera, ¿no? Sí Eso Es que no me acuerdo Cuál era la que estaba usando Muérete luego Conche tu madre No te arranquís Mierda Cobarde Concentración Yo también No, no, no Ya voy, ya voy, ya voy Kitsu, ya voy Kitsu Está después de conmigo ¿Qué? ¿Hay alguien que falte Hay que revivir? Ay, ay, ya Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy Me mató a mí No se va a morir Nunca Nunca No se va a morir No se va a morir No mató ¡Woo! Sí Oye Sef Cómo no describirse contigo Con este tremendo Puta, eso aplica para los dos ¿Por qué quieres que nos distraemos tanto entre los dos? Uy, tienes razón Tiene sentido Claro, estoy bien con las armas que tengo Dice Hola, Shizu ¡Hola! Si un enemigo te mira significa que te miro ¡Ya basta! Por favor, paren Me están haciendo daño Me están lastimando Es puerta que hace porque no queda claro Es el tema Es como 80.000 granas aquí en el piso Esto me gusta Parece que mejor que esta no hay Pero esta sí Bien ¿Nos vamos? Sí Manito arriba ¡Let's fucking go! ¡GOL! ¡GOL! I are ready I am ready I am ready I am ready Este pozo es mas efectivo que el sistema de salud a nivel mundial Jajajajaj Huevon es un fuego La vida, la vida igual es un juego? Tienes que vivirla Y depende de como la vida Bueno ya comienza Me estoy fallando todo Que lindo es mantenerse de lejito Uy conchetumare no Voy 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 Se adelanto, no se que tuve indicaciones Ooooo Que me queris decir conchetumare Se dijo O no Estas geleando al sepsu y su consentimiento Ah le toco la jalea Le toco la jalea Geleando o no? No? No es lo mismo? Que? Nada No A ver EF C Hai T Hola No me importa que es lo que quiera. Ya habré dicho todos los derechos de elegir. Acá no se trata de lo que usted quiere, corazón. Ah, mismo corazón. Dulzura. ¿Dónde dice...? Ok, no le haré más caso a la tóxica. La tóxica es que te dice corazón. Serga, caí, eh. ¿Viste? Por hacerle caso a la tóxica. ¡Oye! ¡Mira con chino mare, güey! Cañado. Cañado, blanca. Chissu, lastima emocionalmente. Toma un curita. ¡Sí! El daño emocional te sirve para mantenerlos cerca. Así nos alejan. Exacto. Pero si esto yo ya lo enseñé en otro Gamoplay. Ya les enseñé de que tenéis que tratarlos mal y a ratos tratarlos bien. Cosa de que la incertidumbre haga de que si se pongan nerviosas, no sepan qué hacer, entonces se quedan contigo. Síganme para más consejos de toxicidad. Hashtag la tóxica. Hashtag la tóxica. Exacto. Tóxica. Ya, 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 ya voy, ya voy. Espérense. Espérate. Me das risa, güey. Hala, güey. Es la güey mala. Baina. Hala, ahí me guay que tengo. ¿Por dónde? La mala. ¿Acá? ¿Acá? ¿Y el cofre? no el cofre yo no quiero ir al cofre porque abre cofre no hay lee cara chica lee y este meme que no podemos decir a ver que dice comerciar das 223 y obtienes un pergamino de ocultismo obtienes un arma aleatoria ¿cuál de los dos? ¿que es el pergamino de ocultismo? explícale ah no apreté porque escuché que el yoga dijo eso así que no no sé yo de esas weas yo pregunté cuáles las dos nomás el yoga dice como ok no les voy a explicar voy a decirle a los otros cabrones que lo expliquen soy el yoga en vez de dejarnos nosotros explicarlo o sea perfectamente es como el hechizo le hechizo la pregunta y podemos haberlo dicho pero tú decidiste hablar como un proxy como un puente innecesario cuando no era necesario mira un puente es innecesario no no más no más piensa en un puente que hay en Chile como el puente como se llama ese puente el que salió mal es que especificamente especificamente oh weón que le pasa a mi léxico es que estoy con nosotros no te pones nerviosa ay si es que me pongo nerviosa son demasiado bonitos son muy bonitos pero ustedes me gustan nada tiene de especial tres furritos que disparan algo tres furritos en la sala del hotel yo sé que andame esta transferencia ser y ese que andame esta transferencia ser en verdad que en este güey no puedo apuntar aaaaajajajajaj No, no, ya no fui Que guay es conmigo Cállate, te cuente el tino la concha de tomar El flight es arábico, no estoy bien Callao lo creo He pasado por el Niaxon Niaxon Oh weos que me cae la tiza cuando hablan de las Jordan weon Si también weon Pero es que hermanito las Jordan son las mejores Pogueras de color Pagan de con wea Que horrible weon Ok Ah hay mas chucha Ah no termina nada Changos Ah I need a medic This is America I need a medic I'm dying I'm dying Pasé de ti weon perdón Toma 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 Ahi te ayude tío Ahi ta Perdón Perdón Wahoo Oh oh Todo caso esto es sniper Me recuerdan a Yuli por la mascarada Pero no tienen mascarada como de otro El yoma el yoma el yoma Es que no tienen mascarada El yoma el yoma el yoma Es que por un segundo me hace que tenia Por un segundo me hace que tenia como la El pico de la mascara del otro No po bo, tienen pico weon Se son peligros cuta la weao Que macho Que me enoja porque le disparo y se mueve y no le cae el disparo po Se apunta a donde va a estar, no a donde está Es que como voy a saber donde va a estar, po Ni que me dijera, le pregunto Oye, para donde va a ir para allá, para la esquina Ah, ya, gracias, te voy a disparar para allá No es así Miren, Krypta Ah, el gel de Krypta Mejoré los repalancos Relámpago, eso Repalanco Repalago Acá va a haber un Stream de dos horas Así están quedando No, cabrón, si lo vamos a intentar dos veces No más, ahí vamos a ver Dos horas, po Cállate, ellos no lo saben Hay gente que está llegando recién y no lo sabe Bueno, se los informo Spoiler Spoiler alert Ah, sí, como les voy a contar el final de Vangelo Ah, sí, spoiler Permiso Tómate todo José y más ¿Quién es? ¿Cómo hay, tú? Ah, te voy a contar No, hacia conche, tu madre de nuevo Bueno Queda alguno Allá apareció. Ahí está. El boss. Bosser. 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 El bosser queda mucho, que mierda. Armas eléctricas. Armas eléctricas. ¿Cómo hace cuando una arma eléctrica? Tiene un rayito. Ah, ya. Esta no. ¡No! Estoy acá arriba y me mató. ¡No! Me voy a morir. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Puedo avanzar! ¡Puedo avanzar! ¡Ya, ya! Esto se ve muy mal. Esto se ve horrible en mi stream. ¡Se ve muy mal! Hay demasiadas cosas sucediendo en la pantalla. Me pongo nerviosa. No sé qué hacer. Bien. ¡Au! ¡Limita la mierda! ¡Limita la mierda! ¡Sort the fuck! No, no, no. Seven, seven. ¡Me! ¡Ostras delante! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Toma, toma! Pero ¿por qué? Solamente estaba al frente tuyo. Ya voy la verga El vinelo es de arriba Va a faltar mi eléctrica Me pongo muy nervioso en este weón ¿Por qué no se muere luego el weón? Weón de elite Siempre te da más Jumbo te da más Jumbo te da más Puta la wea Jumbo te da más deudas por la chucha ¿Me ayuda? Ah el job se murió derechamente Si, como siempre me muero No me quieren Uh, eso estuvo cerca Jumbo me muero Nunca hago bien lo de las pistolas Pero, pero Pistola 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 El job está re El job está re muerto we No trae ni caro weón Quiero que la chuta lo compre No, es mi dinero Pero cómprame po ¿Dónde chuches weón? ¿Dónde? ¿Acaso vos querés que el mercado negro está a la vuelta de la esquina weón? No, 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 no Es que pagando este pique ¿Y tú me vayas a pagar la benzina weón? No Es chistoso que el mercado negro porque eres negro No, no, no No, no Por favor, pare No puedo matar Honk Honk Chua 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 Me gusta harto esta pistola Chisú, chisú ¿Nani? Hace ga Ga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué dije? Mi sueño está cumplido, pues no necesito más en esta vida ¿Pero qué dije? Ya se puede ir a proceder a auto placerse No, pero ¿por qué? ¿Qué hice? Bueno, ya, ¿en serio? ¿Qué hice? Ya Nada Son unos culiados Son malitos Uy, qué bonito esto Me gusta harto esta pistola La concha de mario Oh, parkour No, ¿por qué me metí? No me gusta el parkour Pero mira atrás Por atrás Debo verte Atrás Ya Bien, ok Con la primera ya me di cuenta que no sirvo para esto, ok Pero voy a sentar O... Que no Bueno Lo espero afuera Lo siento Lo siento Lo voy a ganarse Lo voy a ganarse Me están escribiendo acá Dijo ga Dijo ga Dijo ga 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 Hola, he vuelto después de sufrir ataques de internet Chale Jisus Nani Cómprame, por favor No No Adiós Tenga buen día Tenga buen día Bueno Hace el clásico y mítico ¡Ah! No, 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 no me llevo ¿Dónde estáis? ¡Ah! 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 Las uso dicha esta y otra Acá estoy, soy yo ¡Jisus! ¡Ah! ¡Ah! Nice 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 Ah ¿Quién lo entiende? Ga Ya, ya no voy a decir las weas que me pedí weón Me da cosita, me da vergüenza Mira, son tus pasos a convertirte en una mejor video ¿En serio? Te estamos, te estamos ayudando ¡Ah! Ya te envío ¿Por qué? No entiendo Yo no entiendo Oh, los coches de madre weón Después, después te va a mandar todos los hits No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ven para acá mierda Ahí va Ah bueno, gracias Au Qué cara ¡Ah! Mi pichula dice el cebo ¡Ah! Cuchillo morí Si tuviera más energía en la garganta, morí ¡Ah! Ahí veo I'm dying Morí ¡Noooo! Te voy a pegar una de compras, vamos un momento Yes Me da risa porque siento que ocupaste la misma prota que tenía yo Me encanta este arma weón La amo, la amo, me encanta ¡Ah! Te estoy ocupando la... La de hueso Sí, me encanta La amo Te estoy ocupando la sin hueso ¡Ah! ¡Pero si es puro hueso! ¡Ah! ¡Es puro hueso! ¡Ah! ¡Es puro hueso! ¡Ah! ¡Ah! Te quita más, pero es que me gusta esta... ¡Mmm! 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 Ya están haciendo estas weas! A ver, espérate ¿Qué me dice? Pergamino de ocultismo ¿Qué es lo que es PB? ¿Pierdes? Pierdes Puntos de vida Puntos de vista Actual de PB ¡Ah! Reemplaza todas las de dragón de hueso e instrucciones por nuevas Esa yo no la haría esa ¿No? Muy al azar No ¿La del hueso? Es porque Puede que te deje weas mejores o weas peores No sabes Ah, ya Ok, ok Es como si si no te gustan las inscripciones que tienen que son las mejoras voy tal vez a esperarlas pero no se sabe ¿Aquí? Es una apuesta Pum, 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 pum Pum, 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 pum Tengo que aprender nuestra canción Pum, 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 pum Manita arriba ¿De dónde? ¿De qué meme? ¡Acá me estás poniendo PB! ¡Son puntos de vista! ¡Oh, cochetumario! Puntos de vista Mientras menos tengáis menos chances tenés de pasar a Estados Unidos De modo Ok Bien No cantar lo de Cargastardo Mano Ya está Ya está Ya está ¡Qué haces! ¡Yosh! ¡Yosh! ¡No se aceleren! ¡No se aceleren! ¡Esperenlo, po! ¡Let's fucking go! ¡Vamos a morir de nuevo! ¡Vamos a morir de nuevo! ¡Vamos a morir de nuevo! ¡Lo sabemos! ¡Jajajaja! A una muerte de la Nosa que compró mucho sufrimiento ¡Sí! Este bot se me compró como como cinco partidas Oh Pasarlo la primera ¡Puy! 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 Estoy buscando Alguien que le pesque ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¡¿A dónde fue?! ¡Y ya campepe tu madre! ¡Puy! ¿Dónde está? Hay que matar Hay que matar a los chicos ¡Ah ya! No aparece en... en un rato ¿cierto? Sí Bien F**k, hay vi en esa granada. Me está apuntando ahí. Eso, eso. Opa, me pegó. Ah, ya, ya, ya me pegó. Ok, ¿dónde está? Guau, guau, guau. Ey, estamos durando más, estamos durando más, cabrón, estamos durando más. Una chance. Allá al fondo hay enemigos, allá al fondo. Allá a matar a estos buen llevado. ¿Dónde más? Me muero, estoy como en... Va a salir la que va aquí muy alto. Oh, conchito, madre. ¿Dónde está? Allá. Opa. Cuidado, Jaduro, cuidado. Oh, lo vi en fase 1. ¿Esa fue la fase 1? Sí, gracias. Es que digo fase 1 porque así es como inicia el buen. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, me ha chato estos culeros. Bueno. ¿Van a matar a los huevos o no? Eventualmente, ¿cuándo pueden? Al parecer, esta hueá les quita más a estos bichos. ¿Por qué? El otro no. Ahí. Sí, el daño... Por favor, le hace más daño a los hueones que no tienen nada encima. Ahí viene, ahí viene. Se viene. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló? Estaba... 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 Estaba avisando. Estaba avisando. Ya vengo, cabros. Que vengo. ¡Ay! ¿Ya? No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Me mataron. Puta la hueao. O sea que las chis o protagonistas son gente. ¿Qué? ¿Tiene la voz para ser la protagonista? Mentira. Bueno, quizá un poquito. Ah, quiere ser el... Oye. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! No... No. Sálvenlo, sálvenlo. Sálvenlo, por favor. Sálvenlo. Salten. ¡Ah! Salta. Me pegó. ¡Oh! Adiós, mundo. Bueno, cabrón. ¡Ya! No alcanzó. No alcanzó. ¡Uh! Los adoro. Los adoro. ¡Wow! ¡Wow! Salta. No. Es que no puedo. No puedo al ritmo. No puedo hacer ritmo. Además caigo muy lento. Salta el ritmo de la comida. Oh, fuck. Me cansé. ¿Qué? Me mataron. Me mataron gusano. Voy, 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 voy. Te vi chistoso arrastrándose. Me encanta. Disparalo. 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 Vuelve arrastrándose, eh. Jajajajaja. Jajajajaja. Yo soy un gato de utilidad, no soy un gato de daño, ayuda. Miau. Uh, uh. Miau. Cuchillo. Miau, mwf miau. Ope. No importa, así descansamos. ¡Uf! ¡Ay! ¡God damn it! ¿Veis todo ese daño que está perdiendo? ¡Sí! Son todas mis granadas ¡Oh! ¡Granadas! Es que soy idiota, se me olvidan siempre... ¡Arras, arras, arras! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! ¡Me va a morir! ¡Me va a morir! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ay sí! ¡Bien! Funcionan! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Toma! 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 ¡Villo! ¡Villo! ¡Estoy en uno de HP! ¡Yo también! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Bienvenido a mi vida! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Volvió el susodillo! ¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Va a ser el...! ¡Eh! ¡Saltó! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Buta! ¡Pero sí saltee! ¡Ay! ¡Los paretos! ¡Arigato! ¡No! ¡Lo tiré muy antes! ¡Saltó! 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 ¡Me voy a morir cada vez que haya que saltar! ¡Me voy a morir cada vez que haya que saltar! ¡Es así! ¡Es un hecho! ¡Es un hecho! ¡Es un hecho! ¡Es como raro! ¡Es como raro! ¡Porque tú veis que venís la explosión de esta activa! ¡Es que! ¡Tenís! ¡Tenís que como saltar un poquito antes! ¡Y para la siguiente! ¡Tenís que devolver! ¡Es un movimiento medio raro! ¡ treo! ¡Nos creo que duraron varios intentos descubrir cómo se va a saltar esa huea! ¡No voy a mentir! ¿Qué? ¡Ademas ten en cuenta que ligeramente se puede mover un poco! No te voy a saltar. ¡Un poco! No te voy más saltar. No te voy hilmada. Qué la concha de tu madre, que estoy hablando. ¡Jajaja! ¡Puta, la huea llovita! ¡Ya no sé si creeres ya! ¿Tú puedes hacer un circulo en el agudos? ¡Ayuda! 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 Es más que te agarran. estamos agarrando vamos a hacer círculos en el aire solto estaba a morir el hechizo bueno cabros, chao sacrificio valio veamos que es lo que hace la gente mientras los leos dice what the fuck is happening al meme se refieren al meme peruano no se que se refiere cuéntenme sobre el meme peruano aprovechando salta chizo el weon que se agarra así la cabeza a ver voy voy manito arriba cintura sola esperate lograron matar al bicho vamos a ver en el chat y lo mataron esta guardia se pegan antes rebotaban ahora se quedan pegados tengo hambre como se me va lo dejo a ella lo dejo a ella ya voy que vamos con chido ¿cuánto tendré que esperar para que me revivan? ¿cómo quedamos? ¿ah? yo estoy viendo a la vista del Cep uy que lindo el pajarito de hecho se salía la portada oh reviví ahora este tío es porque reviví usa el campfire usa la fogata bienvenidos al tercer nivel y que sea el más horrible vamos a morir siii me gusta pero ven cabro con mi muerte los bendije entonces por eso es que pudimos ganar malito arriba fue un sacrificio digno exacto absoluto uy tu crees que yo no soy digna o sea obvio obvio que sí chizo 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 mira 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 esta no tienes nada no tienes nada una lagartija e invisible ahora sí la veo ahora sí la veo ah ya oh weón puta le disparé al sapo tapito 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 Juan Juan Titico Sanks Estoy bien Estoy bien ¿Y sabe por qué estoy bien? Porque México no despejó la pelota Estoy bien Estoy muy bien Me encanta porque estos son como yokais japoneses Ahora estamos como en un lugar mas japonés La primera es como bien china Ah, me gusta Así que estamos llegando al raíz de todos los problemas del mundo Japón Pero si estamos en otro lugar, ¿dónde está el Soshi? Si Lo estamos haciendo Yovita Que todo lo que estamos matando Me da hambre Estamos peleando con todos estos pescados y lo estamos haciendo Sashini Yovita cruel, Yovita cruel Ok Hashtag Yovita cruel, weón Le habla de comida a la Shizu cuando la Shizu tiene hambre No son hombres, son hombres pescados ¿Qué dicen mamahuevos? Hay una forma más fácil de decirlo, son feos Como eres ese audo el culiado Mamahuevos Ah, digo Klu 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 Ok, ahora entiendo por qué te gustan tanto estas armas de cerca ser por la chucha Nooo Yo no estoy viendo tengo una build Nooo, adiós querido, te amé, te amé mucho Pero no eres tan fuerte, adiós ¿Qué se está hablando solo? ¿Dónde están chicos? Por acá, chicos Yo sé que estoy solo, sé que no necesito que me lo recuerde Ah, jaja, are you single? Jajaja Hot single single area Oh fuck Yo estoy soltero Jajaja Pero nunca solo No, solo estoy soltero Oh A conchito de lámparas Esos fareletos de mierda chiquititos que ven chiquillos Se ven super inofensivos Pero las guas son super letales Hemos perdido más veces por esas Lámparas culiadas que por cualquier otra gueta En el set Hay un logro por morirse con una sal lámpara De hecho Un logro por morirse Que te mate una sal lámpara es un logro O sea, técnicamente es como complicado Porque tenes que ser muy a huevo, ¿no? ¿Para que te mate? ¿Es eso? Es que son muy... Me morí, me morí Son super delicadas, pero claro, si te tocan te matan Gracias Lo bueno es que acá no le puedes Disparar a tus amigos Porque si no, lo siento cabros Pero hubiera sido... Más difícil todavía Vamos a empezar con todas las bazookas Literalmente tengo una escopeta automática Tengo un arco Oye, ¿y este arco? Ah, pero esta... Es débil A ver A ver que tiene este caballero para mí Para mi cuerpa Ah Mueve lo que te dio Te obsequio, te regalo ¿Qué significa reforjar? Eh... Tú... Ah, agarraste un arma con una inscripción Gemini parece Reforjar... no Reforjar es cuando le puedes cambiar una de las inscripciones Que esa hueá que dice Gemini entre paréntesis en el arma Ah, ya Puedes cambiarla, lo que pasa es que cuando tienes dos Gemini Que te dicen la misma hueá Se activa Ah... Entonces el herrero te deja reforjar las cosas que se agarran dos distintas Puedes... Tratar de hacer que sean la misma Por ejemplo, hay una que dice como comparten el mismo tipo de daño Y eso hace que, por ejemplo, si una arma tiene ácido y el otro tiene eléctrico Las dos armas hacen ácido y eléctrico ¡Oh! Puta, debí haberlo hecho Debí haberlo Necesitáis dos armas que tengan inscripción Esa es la hueá Yo también Yo tengo un arco nuevo Mío Manita arriba Manita arriba ¿Tení el lagarto? No Tengo mi arco Ah, ¿tení el lagarto? Mi arco 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 Lagarto Batam 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 Vamos 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 Que se mueran los juleados Que se mueran los feos Ya me voy a morir Ninguno de ustedes es feo así que se joden No me juntaría con ustedes si fueran feo No se que pudo Oh, así que eres super especial Si Me agrada Au Funable Me agrada Me corto un pico Ay, ay, ¿qué pasó? Ah, ay no, sí, ya te están ayudando O sea cada uno decide con qué clase de gente están Y si de repente yo me juntase con él Que me agrada su forma de ser Pero es feo le digo Loco arreglate más Porque si no salgo contigo Listo, fin Hay que ser honesto en esta vida De hecho... De hecho te agradezco por ser honesto weón Chipo además ¿Por qué no me has hecho eso chipo? Porque soy feo Vos no soy feo weón Vos sois bonito conchito madre Si Si weón Vos Maisima De hecho es un insulto Es un insulto Es un insulto que el se diga ¡Aaah! Ahora sí Vuelvo, sigo quejándome Es un insulto que el se esté diciendo Semejante estupidez weón ¿Cómo se le ocurre? Es como de insultante Porque es como que la gente Así como que Puta weón Si vos erís feo Yo seré horrible ¿Qué le dejáis a la gente Que es un poco menos agraciada? A ver culiao Ah Esos son en... A defesio, po Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj O sea, sí, pero yo también soy cruel. Solo que no me lo propongo. Ah, conche tu madre. Solo que no tengo que entretener a gente siendo cruel. Me mataron porque trataste de... ...de salvarte. Ya volí verga, wey. ¿Te moriste? Y pues, si me estaba salvando usted y usted se murió. Murió, wey. Me encanta este llanto. Última oleada. Uy, qué hueona. Un llanto de reversa, qué huea, wey. Todavía están matando. Uf, que soy hueona. Todavía están matando. Última oleada, dice. Ahí ya vas, mundo. Anda, querida, ¿qué estás haciendo? Ahí te voy, San Pedro. Ah, no, ya me morí. Bueno, seguiré leyendo. Eh, la gente no ha conversado mucho. Oh, 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 oh. Senta, cornete, wey. No, no, no. Hablaba caleta y no me salían acá los mensajes. Ahí está. Vamos, chivitas. Vamos, chivitas. Acá pone, si yo son feo, yo soy yo. Yo soy bien guapo. Qué bueno, Fucaritas. Por eso te tengo acá. Todavía están matando. Hay una guerra atrás. Chizu modo cínico. No, miren. Miren. ty tips, tiri tiriruririririririririririría. No se tenía dos de la misma pistola. Es que no sé, yo no sabía qué sé yo, talento. A ver. Vamos a subir cositas Me da mucha risa la diferencia de daño Yo hice 6 millones, ustedes hicieron 2 millones Wait 2 millones, 1 millón, 1 millón Si su modo cínico me ponen ¿Por qué modo cínico? A ver, dice dominio experto Apoyo a las armas Me gusta que tengan buenas armas ¿Esto qué es? Bombas, no, no me interesa Dice capacidad de munición Uh, uh, sí Oh yeah Agarrada no te preocupas No hace falta Tú disfruta Te preocupas, mierda Muy bien Bueno, mis furros, creo que lo vamos a dejar hasta acá Ya me duele la mano un poco Como pueden ver, vamos a tardarnos bastante Para poder llegar al final de este juego Porque Porque ellos se equivocan Y yo no Listo Así que espero que les haya gustado El directo, cabro Digan chao, chiquillo Chao Chao Adiós Ya, ahí veremos cuando Yo creo que el próximo martes Mi hermano Yo creo que ahí vamos a ver Si el martes o el jueves Volveremos a jugar O si no Nos ponemos a jugar en la noche Que hueá Cuídense Chao Adiós No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!